Saludos, que bueno es estar con ustedes compartiendo las de hoy con José Disla por Luna TV, canal cincuenta y tres, el canal de los campeones, donde usted tiene la oportunidad día a día de mantenerse informado de todo lo que ocurre en esta región del Cibao, el país y el mundo. Hoy nosotros tenemos que comenzar hablando de un hecho que ocurrió en la zona sur, Pekín, la esquina caliente, llegó la policía y en medio de una trifulca le rompió la nariz a un joven. Dicen los familiares, supuestamente, que el joven hubo que operarlo, pero ya con relación a este hecho, el policía que actuó está preso. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Hablamos con los familiares de este joven, ellos le van a explicar cómo se desarrollaron los hechos. Vamos a ver. ¿Qué talidad con el joven? Yo mismo no estaba en el momento, pero yo vi el video, a donde se ve que el policía le da una tabaná por detrás al joven, ya, el joven sin estar violento, va caminando para montarse al camión, le da una tabaná, al muchacho sentirse golpeado, él respondió para atrás, y ahí mismo después, vinieron, le cayeron la manada, y le dieron un cachazo en la nariz, la rompieron, se la deformaron, porque está totalmente destruida. En esta zona, ¿cómo es la policía? ¿Cómo trabaja la policía? Bueno, mira, la policía legalmente da un patrullero que uno no puede decir que no patrulla, la policía que patrulla 2400, pero siempre y cuando, cuando se le va a tirar a un ciudadano, no hay documento que pide, móntalo para allá, para que el jefe vea que están trabajando, y yo creo que no puede ser así. Primero, lo primero que hay que hacer es un ciudadano, pues, teme su cédula, depurarlo, si no tiene ningún tipo de problema, vamos a llevarlo al detenido, no, vamos a soltarlo, si tiene un tipo de problema, a que enfrente la policía, pero no se puede estar maltratando el ciudadano. Mira, yo una vez iba montado en una guagua detenida, y me bañaron con gas, pimienta, que duré más de 15 días con la boca dormida, porque eso pica y te duerme la boca, y es una cosa incómoda. Sin nada se te tiraron. Y lo lindo es que yo iba montado en la guagua, así, un momento, al posado y todo, y el mismo comandante estaba allá, a mí me bañaron con gas, pimienta, y el comandante se quedó callado, como felicitando eso. Entonces, ¿qué ustedes demandan? Ustedes que son de la zona sur. Bueno, lo que queramos es que la policía, ellos dan un buen patrullaje, que a todos los ciudadanos, que ellos paren, que les pidan ni que sean los documentos, pero no así, a veces los montan bien, pero no les piden documentos, y cada quien tiene derecho a andar en la calle. Un día venía yo de un centro de bebida a las 2 de la mañana, y lo único que me dijeron fue, móntalo, móntalo, que esto no son horas de andar en la calle, la calle es libre, siempre y cuando usted ande completo con todos sus documentos, pero la cosa no es así. Ok, ¿tu nombre? Richard Antonio Ureña. Dígame, don. Mire, el abuso que ellos cometieron con ese muchacho serio, ese muchacho es un hombre de trabajo, eso fue un abuso que hicieron, porque si hubiera sido un delincuente, ni a un delincuente tienen ellos que tratar así, ellos tienen que llevarse a los presos, detenerlos, pero no a usar la fuerza así como hicieron con ese muchacho, un muchacho de trabajo, y vinieron y estaban presos y lo traían, cuando lo traen por encima, ahí le meten ese galletón a él, porque ya ahí venía a montarse en el camión, cuando venía a montarse en el camión, ahí mismo, les metieron esa galleta. ¿Qué hace una persona cuando otra persona, que es un hombre, le da una galleta? Entonces ellos, ¡pam!, pero no supieron, un solo, un solo no supo seguirle dando, sino que le cae el grupo entero a ese pueblo infeliz, que es lo que vive trabajando. Es un abuso que cometieron con ese muchacho. Lamentablemente, nosotros estamos aquí, que la gente es seria, no podamos andar aquí, cuando nosotros tengamos 50 años andando aquí, aquí en Pekín, ahora no podamos andar, siendo nosotros de aquí mismo. El que no es delincuente, y el que es serio, tiene que andar en la calle Huyo. Mi nombre es Juan Delia Imonte, él no está en un estado bien, él lo tuvieron que poner ahí de emergencia, él está mal, ese policía lo mató casi. ¿Cuántos puntos le dio? No solo puntos, pero tenía ocho roturas en la nariz. ¿Ocho roturas? Sí. Entonces, ¿qué otra parte le dieron un golpe? Por ahí, las galletas que le dieron. ¿Qué te explicó? ¿Qué fue lo que pasó? No, porque yo estaba en el lecho. ¿O qué fue lo que pasó? Sí, él llegó de su trabajo porque estaban las personas de sus hermanos. Él pregunta que qué es lo que pasa. Ahí el policía de una vez lo agarró. Él ha tenido varios problemas con él. ¿Cómo se llama el policía? Yo no sé cómo se llama, pero él le dice como Paula. Ok, entonces, él llegó. No, él llegó y le pregunta qué es lo que pasa. Él yo la última vez lo agarraron entre todos. Y entonces ahí lo llevan a montar ese camión y ahí viene el policía y le da galletón por atrás. Ahí entonces ahí él responde y le da a otro porque él no es papá de ahí para darle un galletón. Y ellos tampoco tienen que estar maltratando a los seres humanos. Porque ellos están para cuidar a uno, no para maltratar a uno. Eso, yo lo que quiero es justicia. Porque eso está mal. Así como se lo hizo a él, así se lo hace a otra persona. Ok. Miren, miren, vean, permiso, eso es mi hijo, vean, que la policía de aquí lo que hace es maltratarnos. Mira, ahí hay uno, mira otro ahí, mira otro desgraciado ahí, que ese me tuvo que matar. Mira, mira, aquí están todos, allá afuera están los otros. Los que tuvieron es matar mis dos hijos. Esto se va ahí lejos, lejos se va ahí esto. También el joven que ya le dieron el alta en el día de hoy y su padre se presentaron a la dirección regional si va a o centrar a denunciar al Departamento de Asuntos Internos de la Policía a dar las declaraciones de cómo ocurrieron los hechos. Y estos son los detalles. ¿Qué pasó contigo, el padre? Una agresión con la policía. ¿Dónde ya? En la ciudad de Pesquilla. ¿Por qué vino eso? Ah, simplemente me estaba preso y yo fui a preguntar y qué era lo que pasaba. A ese policía ya se dijo Marito, veníste conmigo, se le habían pedido las cosas, yo venía de trabajar, el trabajo de su propio Sato y me agregó y otra vez. ¿Cómo se llama el policía? Pablo, 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 yo, rápido allá, después de Mariloto. ¿Tú dices que tiene el peso no es contigo? Claro. ¿Ya varias veces? Ya varias veces. Porque el otro hijo mío lo tenía preso en la policía. ¿Tú le vas a invertir? Para llevar los picardos presos, todos los... ¿Con qué te hizo tu golpe? ¿A ti? ¿Con qué te hizo tu golpe? Un tubo de hierro. ¿Un tubo? Un batazo. ¿Te sometió a la cabeza a la policía? No soy padre de él. Lo que pasa es que el hijo mío lo llamó, lo tenían preso por una bocina de su carro que se la han quitado en varias ocasiones y no se la devuelven. Entonces, él temía que hizo un esfuerzo para comprar su bocina. Entonces, llamó a él, dijo mí, y preguntó ¿Qué le pasa con el hermano mío? Ya estaba detenido. Ya estaba detenido. Y no se... Ellos me detuvieron y lo detuvieron ahí, pero el policía, como tiene una riñal que ya le han preso varios casos allá mismo en un sector con el mismo policía, el policía, después que el otro lo detuvieron oficial, el policía por encima de uno le dio y tenemos video y grabaciones. Si quiere, se la mandamos a mí en un pueblo asalto de esto. Las grabaciones de todos, de los que pasaron. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que usted dice? Justicia. Sumentan a la justicia. La justicia. El jurídico y el Ficar Ponce de Asunto Interno de Santiago habló con nosotros y nos dijo que esa policía tiene que ser sometida. ¿Por qué fue la detención? Yo iba transitando en la vía pública con el papá mío y la esposa mía y entonces me paró uno, me sacó la bocina, me detuvo un montón el camión. Entonces el hermano me llegó y preguntó y lo detuvieron también. Cuando le iban a montar el camión entonces el policía, Paula, le hizo rápido, que es Marilópez, entonces le dio un trompón y después entonces con un tubo le dio y lo vio tan aquí, declarado. si tenemos video. ¿Tu nombre? Ovaldo y Paulino. Muchas gracias. Yo soy padre de ellos, yo fui a preguntar qué pasa con mis hijos. Me dien por el pecho, me tiraron a la casca, me atropellaron. Yo soy supervisor en la compañía de seguridad. Tengo por mi vida, yo tengo por la vida de los hijos míos también, Antero Pérez. Muchas gracias. Porque es un policía muy imperativo. ¿Estamos en el pecho? ¿Dónde lo está? ¿Dónde lo está? ¿Su nombre? Antero Pérez. Muchas gracias. A otra triste información que damos seguimiento a esta hora es que en los indios de Loma de Cabrera un joven acaba de ser encontrado sin signos vitales, supuestamente con signo de estrangulamiento. Hasta el momento se está a la espera que llegue el médico legista para que proceda a hacer el levantamiento y estos son los detalles con lo ocurrido. Vamos a ver. ¿Qué pasó con esta? ¿Qué te puedes decir? No, un masculino de aproximadamente unos 28 o 32 años de edad con signos de estrangulamiento. Ok. Vamos a enviarle cada delina así para hacerle los estudios de Loma. ¿Su nombre es? Doctor Manuel Guzmala, médico legista. ¿Usted es de dónde? De jabón. Una señora narra cómo sus dos hijos fueron apresados, uno fue trasladado ya abonado, lo están acusando de posteadores. Ella dice que no, que sus hijos son serios. Ella le va a explicar cómo se le perdió la tarjeta de cobrar y ahora dice ella que supuestamente por eso lo están acusando y por eso ha decidido hacer la siguiente denuncia. Vamos a ver. Señora, explícame qué es lo que está pasando con tus dos hijos. Mira, mis hijos los detuvieron ayer a los dos en la calle 7. Cuando vengo aquí el departamento están los dos ahí, mami, está bien, no hay más, están presupuestadas. Ok, pero el hijo suyo, el más pequeño, aparece con una querella de bonado. Su tarjeta se le había perdido con su tarjeta, parece que hicieron un pote o algo. Miren, usted va a ir a su vez, está bien, se me lo llevaron para bonado. Este se me entregamos ahorita cuando venga el teniente o por la mañana. Ok, me fui de allá a las 12 de la noche, pero hoy llego y vengo ahí y me dice, no tiene que esperar a ese pedido. Ustedes saben que mi hijo no tiene delito porque ya ustedes, hasta lo depuran anoche para entregármelo. Entonces, hasta que no llegue el teniente se espera o el coronel que no tiene, no me lo entiendo. Pues ya me me he abonado porque estoy separado porque tengo que estar aquí para coger para allá. No hay comunicación. Déjeme el teléfono y el teniente no hay comunicación. No me quieren dar ninguna información. Tú ves, ayer me hablaron malísimo. Pero, al caso es que ahora vengo y en ningún departamento me dice, vaya aquí, me relleno. Los presos que están allá han elegido de investigación son esos. Yo no, mi hijo se llama Luis Antonio Cruz. Ah, pues vaya, tienen que entregarse porque fue redada. Ahora tengo que ir a otro capitán. No me dan informaciones. En vez de decir, vamos a resolver esto, llámame porque usted tiene que hacer en su número. A mi hijo lo pueden hacer cualquier fachoría, yo no lo voy a dejar. Ayer hay en abonado. Entonces, si me le pasa algo. Ok, que lo enviaron para abonado. Me lo miran anoche. Cuando ellos fueron al banco, ¿qué pasó? Cuando encontré la tarjeta que fui yo que la encontré. Digo, mami, por ahí, todavía tengo algo depositado. Cuando mi hijo va, el viernes, que pueden ir al banco porque eso sabe. Ahí me digan. Ahí en el banco la tarde dice, ven acá, dígame, parece ahí, usted tiene problemas con esa tarjeta. Yo, 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 la tarjeta, usted tiene una crella puesta porque hicieron como un posteo. Ahí está ahí. Le tiran un dinero. Le tiran un dinero. Ah, pues yo no sé de eso. Yo lo encontré. Sabemos, porque si usted ve hecho, eso no viene aquí. Pero vaya a la base a resolver eso para que le expliquen. Mi hijo sale, se va a trabajar, llegan de noche y realizan los pisos que está ahí, el trabajo está ahí, todo el mundo lo conoce aquí. Bueno, ok. Ayer lo agarraron preso en la calle 7 a los 2. ¿La 7 de dónde? La calle 7 de Ayaguita de Pató. Yo vivo en la calle a la 4 del teleférico. ¿Qué cantidad de dinero se le tiraron de la tarjeta? No me dijeron nada, ningún tipo de información. Ellos no me dan información de nada. ¿El nombre del hijo suyo cuál es? Giancarlo Peña Rosa. ¿El nombre suyo? El que está abonado. Marta Gloria Rosullo. ¿Y el que está aquí? Y el que está aquí, Leon Antonio Cruz Vargas. A ver. Entonces, no, me le pueden hacer cualquier cosa. Mi hijo, que yo sabía, mi hijo nunca ha ido abonado. No he dicho que puede defender porque hay madre que tapamos eso con el dedo. Si mi hijo hacen algo, no tengo que ocultarlo. Pero ahí, este mundo lo conoce que saben que trabajaban vitalizando pisos. Incluso, el señor me llamó ahora en ese medio. Me llama por qué cosa. Vamos a una breve pausa comercial. No cambie de canal porque cuando regresemos hay más informaciones en las de hoy con José Disla. ¡Gracias!